Y vamos a conversar con Graciela Vecina del Galpón de Camar. Bueno, Graciela, ¿cómo lo vivió ayer? Muy mal, muy mal. La irresponsabilidad, eso es lo que yo digo, que tienen la parte directiva de Camar. Porque ellos tendrían que haber previsto todo esto. Esto tenemos acá al lado una bomba de tiempo. Fue un accidente. No sé si fue un accidente, pero ellos no tenían nada para hacer, para poder subsanar ese accidente, para poder apagarlo, para poder hacer algo. Tenían un solo matafuego que no sirvió de nada y provocó más incendios, señora. Señora, ¿su casa sufrió algún daño? Se me quemaron todas las plantas. ¿Su patio, digamos, da al galpón, por decirlo de alguna manera? Todo eso. Bueno, todo está marrón, las plantas. Están, tengo, sobre esta pared así, tengo todo una pared, una enredadera, está toda marrón. Tengo un árbol allá, o sea que 17 metros tenemos nosotros de frente. Hasta allá fue todo. A mi hijo... ¿Tiene caños en paredes y eso, no? No, no. Tengo la habitación de mi hijo que es ahí a fondo, ahí continúa allá al costado, y esa parte estaba caliente. Decí que era de pared, pared, de ladrillo, no era de bloque, porque no sé. ¿Tenían que entrar los bomberos a su casa, enfriar paredes o algo? Teníamos el garaje ahí abierto, entonces ellos entraban y miraban y controlaban. Después los árboles estaban quemados, están quemados, están todos marrones. O sea que nosotros nos salvamos, porque Dios nos protegió, Dios nos protegió. Allá se prendió fuego, ¿qué dice el señor? No se veía a un metro la humadera, todo el humo, todo. Porque yo estaba acá y lo vi todo. Yo no estaba en ese momento, vine como a la hora más o menos. Porque no me había enterado. Andan a un WhatsApp donde me dicen se está quemando camar, me vine volando y ya estaban controlándolo. ¿Y en la casa había alguien? Estaba ahí, estaba mi marido y mi hijo. Pero en... ¿Y en el que se le quedó? Sí, sí, sí. Sí, lo sacaron porque era peligroso. ¿Y también les cortaron la electricidad? Todo, todo, todo. Sí, sí, sí. Nos cortaron todo. No, yo hasta el día de hoy, hasta ahora estoy temblando. Y dando gracias a Dios de que nos protegió. Porque lo que uno ve hoy a la mañana, todo recorriendo, no puede creer cómo no se nos quemó. Teníamos dos autos, a él se le quemó una parte, de que cayeron cosas, un auto viejo. Y mi hijo no alcanzó a sacar el auto de él. Porque esa pared, esa pared era... Allá se cayeron paredes de... la pared de ellos, cayó pedazos grandes, inmensos para este lado. ¿Y qué le pasó al auto de su hija? No, tiene la patente, la pudo sacar y ponerlo más acá porque tenemos el fondo grande, ponerlo más acá porque era imposible salir ahí. Sí, era todo fuego. Era todo fuego. Todo fuego. O sea que vos no sabías y se te caía todo eso encima. O sea que ustedes salieron por acá adelante, digamos. Sí, ellos sí, porque fueron los dos que estaban acá en casa. Pero nosotros en ese momento con mi hija no estábamos. Ellos salieron, los hicieron salir porque estaba peligroso de que se pasara para este lado. Yo, yo, yo... Yo, 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 yo... ¡Gracias!